Bueno compañeros pues otro día más el Tito Dutti está con vosotros para traer todo lo nuevo de Fortnite Acabamos de recibir el parche 14.10 y ojito porque hay un montón de novedades Estamos ante un parche de contenido descargable que ha ocupado bastante Por lo tanto tenemos un montón de contenido aparte del que vais a ver ya directamente que ha cambiado dentro del juego Tenemos un montón de cositas filtradas, cosméticos y un montón de cosas interesantes que van a estar llegando próximamente al juego Antes de comenzar simplemente quería decir dos cositas vale Recordad que en la descripción tendréis el enlace a la página patrocinadora del canal Se llama Instant Gaming y es una página como siempre digo donde podéis comprar juegos con descuento Y mi página recomendada para comprar vuestras tarjetas de Xbox y Playstation Para poder recargar vuestro monedero y comprar todos los nuevos cosméticos de la temporada número 4 de Fortnite También chicos quería recordar que tenemos un super mega sorteo donde podéis ganar hasta 100 skins y pases de batalla De la nueva temporada para participar es tan fácil como dejar un like para apoyar este vídeo Y comentar vuestra idea de Epic en la caja de comentarios El número de ganadores va a depender exclusivamente de vosotros Como os comenté en el vídeo anterior mientras más personas os vayáis a la tienda y escribáis mi código de creador Duty Gameplays YT pues vamos a estar dando más ganadores para este sorteo de skins y pases de batalla De la temporada número 4 Dicho esto chicos vamos a comenzar con todos los cambios de este parche 14.10 La primera gran actualización de la temporada número 4 Tenemos un parche de contenido descargable Por lo tanto hemos tenido también tiempo de inactividad En Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch ha pesado aproximadamente 3.5 GB Mientras que en el caso de PC Bueno pues me imagino que habrán tenido que hacer algunos ajustes relacionados con el tema del Ray Tracing Y tenemos 12.6 GB de contenido en esa plataforma Justo ahora mismo chicos estáis viendo como ha quedado el mapa después de esta actualización Tenemos un cambio muy importante en la zona donde estaba Finca Frenesí Como veis todo este lugar ha sido sustituido por una nueva localización La verdad es que me gusta que hagan este tipo de cosas Porque el mapa va cambiando durante toda la temporada Así que tenemos el primer gran cambio en el mapa en esta temporada Os recomiendo que vayáis porque es una zona muy muy grande Que está relacionada con Iron Man O mejor dicho con las industrias de Tony Stark Y por fin podemos saber cual era la función real de esas balizas que rodeaban toda esta zona del mapa Básicamente era una especie de aparato teletransportador Que se ha encargado pues de traer toda esta zona del mapa desde otro lugar hasta el mapa de Fortnite Como habréis podido ver en el trailer del principio tenemos nuevas habilidades En este caso vamos a empezar hablando de las habilidades o armas míticas de Iron Man Vale para poder conseguirlas hay que venir hacia esta zona que acabamos de ver Hacia la zona de las industrias Stark Y debemos de derrotar como no al jefe de esta zona que es Iron Man Y bueno pues de esa manera vamos a poder conseguir sus dos nuevas habilidades Y aparte vamos a poder conseguir una tarjeta de acceso Para al igual que hacemos bueno pues en todos lugares donde hay algún jefe Poder abrir la cámara y encontrar todo el loot que hay oculto en los cofres Si no me equivoco chicos Epic Games ha puesto tres nuevas habilidades O mejor dicho tres nuevas armas míticas de otros tres personajes Thor, Hulk y Tormenta Vale estarían disponibles y se pueden conseguir de la forma que conseguíamos por ejemplo La tabla de Silver Surfer Que hay que ir como ya sabéis a las diferentes naves de los robots de Tony Stark Así que bueno pues básicamente decir que esas tres habilidades han sido añadidas también al juego Después del parche 14.10 Tenemos dos nuevos vehículos que han llegado justo en esta actualización El primero de ellos no se ve muy bien Así que perdonad porque probablemente no pueda encontrar una foto que se vea mejor Y después tenemos también un vehículo que os estuve diciendo en su día Que iba a estar siendo activado dentro del juego Es el coche de Iron Man Vale podéis ir a encontrarlo en la zona nueva En la zona de Tony Stark Así que os recomiendo que vayáis y lo probéis Porque como os dije en vídeos anteriores es un coche muy muy rápido De hecho bueno pues sería el coche más rápido de todo el juego Probablemente os habréis dado cuenta que ahora mismo estoy jugando en el modo refriega por equipo Y los coches están activos vale Esto también es un cambio de esta actualización A partir de ahora los vehículos también se encuentran activos en el modo refriega por equipo Las fuerzas de Galactus han llegado al mapa de Fortnite Así que mucho cuidado porque en mitad de la partida pueden aparecer esta especie de drones Son una especie de naves de Galactus que pueden lanzar como drones pequeñitos Esta que estoy intentando destruir es la nave principal Y como os digo hay que tener bastante cuidado porque te lanza algunos ataques muy potentes Solamente se puede disparar en la parte amarilla vale Cuando la parte bueno el círculo se encuentra en amarillo donde justo donde estoy disparando Y hay que tener bastante cuidado Los drones pequeñitos son más fáciles de eliminar simplemente le disparamos Y si os fijáis nos sueltan munición y curas que pueden venir muy bien en determinados momentos de la partida Los siguientes cambios están relacionados con los peces El primero de ellos es bastante importante Y es que Epic Games ha bajado la vida de los peces desde 50 a 40 Así que ahora cuando consumas un pez ya no te va a estar dando 50 puntos de vida En este caso te va a dar 40 Así que me parecía una cosa bastante importante Y el segundo de ellos es que ya se han activado dentro del juego el pez de Midas y el pez de Vendetta En el caso del pez de Midas decir que es bastante difícil Ya lo comenté en uno de los vídeos anteriores Hay muy muy pocas probabilidades Creo que son 0,000 y pico por ciento de probabilidades de que lo captures Y una vez que lo hayas hecho pues básicamente lo que va a pasar Es que va a convertir todos los objetos de tu inventario en legendarios Y el pez de Vendetta que todavía no sabemos exactamente cuál es su función Porque todavía no me he dado tiempo a capturarlo Las probabilidades que hay de poder hacerlo son del 1% Así que es un pez bastante difícil Y sería el pez número 1 del inventario De todo el inventario que tenemos en esta nueva temporada Recordad que hace unos días subí una guía de cómo completar toda la lista de los peces Dejaré un enlace aquí abajo en la descripción Os recomiendo que os paséis porque justo en esa guía, en ese manual Os explico cómo desbloquear absolutamente todos los peces de la nueva temporada de Fortnite Os recomiendo que le echéis un vistazo a la zona de los desafíos en el pase de batalla Porque justo el día de hoy se ha activado la semana número 3 de los desafíos Tanto los semanales como el desafío de Wolverine La skin secreta de esta temporada Así que os recomiendo que vayáis ahora mismo a completarlos Para finalizar con el vídeo os voy a enseñar la lista de las skins filtradas Muchas de ellas forman parte de una nueva función que vamos a tener dentro de la tienda En la cual vamos a poder crear nuestra propia skin personalizada Esto lo voy a explicar en un próximo vídeo Así que ahora simplemente os voy a enseñar las skins filtradas de esta actualización Antes de irme a decir que Epic Games ya nos lanza notas del parche de las actualizaciones Así que es bastante difícil para mí el recaudar toda esta información Probablemente haya algo que todavía no haya comentado Como por ejemplo los nuevos paquetes que se han filtrado No os preocupéis, ¿vale? Porque esto simplemente es una primera vista al parche 14.10 Así que muy atentos porque a partir de ahora voy a estar subiendo más vídeos Con un montón de contenido y un montón de cositas que se vienen próximamente al juego Sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!